¿Qué es el sabor del agua del grifo? Otra de las ventajas es la comodidad, al no tener que cargar las botellas desde el supermercado al coche y del coche a casa, con el ahorro también de espacio que supone el mismo. No me he dado cuenta del dinero que he empleado en Agombotellada hasta que he dejado de comprarla. Pues prácticamente para todo, desde el primer café de la mañana, hasta llenar las cantimploras que se llevan las niñas al colegio y todas las que utilizamos para cocinar.